Canta chamo, canta chamo, que tu canto huele alto. Canta chamo, canta chamo, que tu canto huele alto. Les canto esta canción sintiendo la emoción que me dan sus manos. Me dan sus manos. Cantando siempre así, sonriendo siempre así, tu edad propia del divino. Canta chamo, canta chamo, que tu canto huele alto. Canta chamo, canta chamo, que tu canto huele alto. Es fácil de cantar, es fácil de bailar, es un nuevo ritmo. Un nuevo ritmo. Cantando siempre así, bailando siempre así, tu edad propia del divino. Canta chamo, canta chamo, que tu canto huele alto. Canta chamo, canta chamo, que tu canto huele alto. Canta chamo, canta chamo, que tu canto huele alto. Oye, na 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 na, na 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 na, cantando esta canción, vibremos de emoción, hoy somos chamos, hoy somos chamos. Cantando siempre así, bailando siempre así, la edad propia es de vivir, wow, wow. Canta chamo, canta chamo, que tu canto vuelve alto. Canta chamo, canta chamo, que tu canto vuelve alto. Oh, 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 oh Oye, na 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 na, na 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 na, canta chamo, canta chamo, que tu canto huele alto. Canta chamo, canta chamo, que tu canto huele alto.